la clasificación del gran premio de brasil ha sido una completa locura un desastre total hemos visto como primeramente franco colapinto en la q1 se iba contra el muro franco colapinto tenía que abandonar después de este accidente que había tenido posterior a esto ya en la q2 veíamos como dos nuevos accidentes se habían dado sobre la pista primeramente veíamos como carlos sainz destruía su monoplaza la verdad es que va a estar bastante difícil que logre largar el gran premio de brasil pero tan solo finalizando la q2 veíamos como langstrol chocaba su monoplaza la verdad también un impacto bastante fuerte y esto permitía para que la tercera bandera roja del día se diera checo pérez y max verstappen terminaban ahí en posición número 13 posición número 12 la verdad es que red bull este fin de semana lo tiene difícil y es que tan solo iniciando la q3 teníamos que fernando alonso otro aston martin se iba contra el muro la verdad es que bastante difícil la va a tener esta escudería pero cómo hablar de la escudería de aston martin viendo como alex albon al final de ya toda la sesión de la q3 ha vuelto a romper su monoplaza los dos autos de williams lo mismo que los dos autos de la escudería de aston martin han roto sus autos un gran premio de brasil muy difícil para estos dos y así hemos visto cinco accidentes en el gran premio de interlagos la clasificación para la carrera la verdad bastante difícil algo de realmente desastroso lo que ha pasado en este gran premio